¿Qué es el puente de las canoas? Necesarios por una parte del 50%, alrededor de 2.000 y tantos millones de pesos, más 2.000 y tantos millones de pesos que en su conjunto suman alrededor de 5.300 millones de pesos, 50% financiado por el gobierno regional para construir el puente de las canoas, ese puente que nos va a dar conectividad entre Negrete y Mulchen a través del sector rural, como bien digo, de Ureo y también de Munilque y a los vecinos de la comuna de Negrete. Vamos a tener una mejor conectividad, tal como ocurre hoy día con Quilaco-Mulchen al estarse pavimentando este tramo que era un sueño también muy anhelado. Tal como los vecinos de Quilaco-Mulchen teníamos ese sueño, los vecinos de Negrete y los vecinos del sector de Ureo y Munilque, el sector rural de la comuna de Mulchen también tenían ese sueño. Y ese sueño hoy día se concreta con la aprobación de esta importante cantidad de recursos. Nos queda pendiente el camino Negrete-Mulcheno-Mulchen-Negrete por el otro lado, pero harto hemos hecho. En estos dos años hemos llegado, casi tres años, hemos llegado con muy buenas noticias a la gente que estos sueños que estuvieron ahí dormidos por largo tiempo, hoy día despertaron y son una realidad. Muy contento como alcalde, pero más contento y mucha alegría hoy día me irradia porque nuestros vecinos son ellos los más felices, que van a tener una conectividad mejor y su vida también va a ser más fina. Para eso trabajamos las autoridades locales. Efectivamente va a ser un puente que va a tener dos vías adecuadas para el tránsito de vehículos y también va a tener una vía adecuada para el tránsito de personas. Va a cumplir con lo que tanto la comuna de Negrete como la comuna de Mulchen esperábamos y a lo cual aspirábamos. Así que nuestro agradecimiento al Consejo Regional, al Intendente y al Ministerio de Obras Públicas, que son quienes van a financiar este proyecto.